bueno esto sí que fue un batallón va a vivir sus mister ego esta fue de las pocas que disfruté en directo porque fueron de las que más se entendieron no todo el tramo de la batalla hubo ciertos tramos que no se escuchó pero hubo una cierta entrada por ahí que vamos a ver ahora que esta de babi así que escucha la gran versión una manera de fluir que siempre se mete en el juego sé que esta perra conmigo ahora mismo siempre siente todo el miedo pero que le ha pasado al rapero que le ha pasado a mister ego es la sister de un camionero mira como yo siempre lo explico porque hoy yo tengo el arma vikinga porque tengo la fuerza del vikingo apestas a selva apestas a huerto apestas a mierda apestas a muerto en esa mierda apesta a tu cuerpo por tu peste existe la orden de alejamiento si hijo de puta ahora disfruta en tu boca parece que el ratoncito pérez se ha vuelto desocupa si hermano no pasa nada porque sabes que todas vienen ya clavadas pero se queda vieja por eso sé que tú a mí no me puede hacer nada está acomplejado con su dentadura y cuando sonríe se tapa la cara porque cada vez que sonríe parece un coche con las ventanillas bajadas si hermano te puedo por eso sabes que yo no te tengo miedo por eso papi de blackwood sabes que cuando rapea sabes que por la boca siempre escupe fuego y es que me dirás hermanito que yo vengo de los jueces si los vídeos se odiesen te había bajado de la fms última última vez que por secretito 6 de 10 ellos y hermanos tú sabes que no me caigo dime quien rapea como black bull me lo bailo si hermano pero de más a menos para bien y más perfectas pero a red bull un toro estampado pillas bien la indirecta cuando tengo el talento correcto que puede competir contra mí si esta noche voy a demostrar todo el talento o has dicho que vuelo muy mal también has dicho que apesto curiosamente me ha tocado el negro y el mister es el que pone el color esto no me coda para trañar pero punto ego es el mejor de españa fue asaltado la valla de melilla por españa pero primo negro de mierda al algodón no engaña oye oye este timer de punto juego rompe la maqueta tira cada pedazo de ritmo cara mi móvil me queda la misma secreta a nadie compite conmigo me corren tus setas tú no estabas rodando romeo y julieta chaval mr punto ego se abre el instrumental me llama de la dentadura verdad cada diente que pierdo es porque hay dinero detrás así que cállate ya ratoncito perez mar en esta instrumental yo te digo chaval que esta noche pongo a madrid siempre a bailar en verdad yo suelto todo el hardcore saben que en verdad cojo y me levanto bajo de la fbs pero levanto un panorama del que nunca te has hecho cargo ojo de puta nadie compite hijo de puta oye menti no hacía la concentración para francia y te la dejo porque tienes toda la pinta de haber sido adoptado por dos viejos intentó ser lo más faltoso que pudo pero es cierto que va bien empezó de más a menos creo que ha ido un poco al revés y luego sí que empezó así así luego acabó un poquito flojete ha visto como se estresa mi primo ha visto primo que yo tengo todo el estilo a ti te liquido con sigilo eres el primer negro que la tiene como un chino en tu idioma porque sea lo que te estresa sea lo que te estresa vienes con el outfit de una pelota de badminton senegalesa así que te callas babacar esta noche saben que en verdad te vengo a masacrar porque yo mantengo toda la fuerza cataluña el cuerpo independiente a la cabeza no te gustan los cortes a mí también nadie compite contra mí si tengo la fluidez bien has visto primo este te acribilla yo digo vaya 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 y tú lo acabas con melilla oye hijo de puta me mira con los ojos el solton es chiquillo pues ahora la escribillo el baby con los ojos en los bolsillos los ojos más separados que un pez martillo y se que me lo rima todo siempre con las rimas sencillas es verdad que mi familia salto la valla de melilla pero vaya 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 te dio la polla en la mejilla ya esa fue buenísima si mírame que yo te lo digo a ti hermano tú sabes que ahora llega a tu fin cuánto me ha costado el blackout y a ti cuánto te ha costado el black in hermano sabes que en esta mierda no es blackout pero me habla de áfrica y su situación precaria en áfrica la cosa es necesaria pero por lo menos nos celebramos nuestro cumpleaños en la funeraria se lo rimo en todo esto por eso tú sabes mi hermano que yo todo lo detesto yo no elegí este cuerpo yo no elegí ser tan negro pero mira adiós él me quiso hacer perfecto y se lo pico en el dialecto porque sé que tú estás fuera porque tengo talento hermano lo siento pero si esto para ti es un problema fuera lo tienes tú por dentro dentro y dentro hermano pero bien está bien tirada sabes que yo ya le he ganado en el ring esta es la revidencia de martin luther king está bien tirada el segundo minuto vale eh hizo en todas las rondas lo que tenía que hacer no hizo lo que tenía que hacer míster lo ha sido fue buena batalla pero creo que hay claro ganador veniros a mi lado chicos míster vente para acá pase lo que pase ok curado me lo dais en 3 2 1 se la lleva babi de blackpool hizo lo que tenía que hacer no era un 3-0 para míster para babi si de coña pero bien yo no sé cómo lo hacen joder y no te vayas lejos míster porque muy buena batalla eh quédate quédate pero bien y ahora otra polémica más pero bueno voy a verla a ver qué pasó qué pasó por ahí